Música Y aquí tenemos a Maloso Que le gusta a ti Así de a mil quinientos ritmos Y eso van a ti A veces a la gataja Es un co-tum-bum-bum Por también chiquitica Es un co-tum-bum-bum Pero también esta hiela Que le gusta a ti Caletas de miles de ritmos Y eso van a ti Como me bajan con el conqueo Con el conqueo Con el conqueo Música